¡Muy buenas amiguetes ojerosos! ¿Qué tal todo? ¿Cómo lo lleváis? Espero que bien. Hoy toca un vídeo diferente. Hoy toca mojarse. De hecho, he traído mi paraguas, amigos. ¿Por qué? Porque voy a entregar los premios de la temporada regular. Estoy preparado, estoy preparado. Venida por mí. Quiero que dejéis en los comentarios vuestros siete ganadores de cada premio y quiero que, si veis alguna cosa que yo he dicho que ha cantado, pues oye, decís, Jesús, este no es el MVP, es el otro. Esto que has dicho es mentira. No tienes razón. Decídmelo todo, de verdad. Me encanta la crítica constructiva, me encanta el debate de este tipo. Así que nada, amiguetes, son los siete premios de la temporada regular. Recuerdo, dejad vuestro like, suscribiros quien no esté suscrito y yo me voy directo a meterme en el fango. ¡Vamos al lío! ¡Vamos allá! ¡Qué nervios, chavales! Voy a empezar con el mejor sexto hombre. Voy a poneros mi pódium. Ahí lo veis. El ganador Malik Monk, seguido por Nash Raid. Y tercero, en mi opinión, es TJ McConnell, el base de los Indiana Pacers. Voy a empezar hablando de TJ McConnell. Yo creo que, al final, el mejor banquillo, el más productivo de toda la temporada, que es el de Indiana, pues bien merece tener un jugador en este pódium. Y quién mejor que TJ McConnell, que además también es una buena demostración de sacrificio, de esfuerzo y decir aquí estoy, porque en un principio Carlisle no contaba con él y el chaval se ha ido ganando los minutos. Al final han sido 10,1 puntos, es lo máximo de su carrera. En rebotes, 2,7, discretito, pero en asistencias muy bien también. 5,5 asistencias, muy buenos porcentajes de acierto en el tiro, superiores al 55%. Así que, nada, para mí es una buena temporada de TJ McConnell, lo he dicho. Creo que hay que premiar a esos Indiana Pacers en el que el banquillo ha sido tan productivo. Nash Raid, tremendo lo de Nash Raid, ¿no? Pero este chico, ¿de dónde salió, no? Y cómo ha mejorado. Es que podría estar perfectamente también en jugadores más mejorados. Sus números, 13,5 puntos, 5,2 rebotes, 1,3 asistencias en el triple. Este chico, cómo ha mejorado en el triple, un 7% hasta un 41. Brutal. Ha sido uno de los jugadores más importantes de la temporada para unos menos ante Timberwolves que pueden ser todavía primeros de la conferencia oeste. Y Malik Monk, yo creo que este es bastante claro, ¿no? Al final creo que es el mejor jugador desde la segunda unidad. El más productivo, más de 15 puntos. Ha hecho un temporadón, ha sido incluso muy clutch para su equipo, ¿eh? Aquí lo veis más desarrollado, ¿no? 15,4 puntos en 72 partidos desde la segunda unidad. Todos desde la segunda unidad. Es el tercer máximo anotador en promedios de Sacramento Kings. Es su temporada con más puntos y asistencias por partida en su carrera en NBA. Para mí, justo ganador, creo que así será, Malik Monk del premio al mejor sexto hombre de la temporada. Y siguiente premio, el de mejor entrenador de la temporada. Voy con mi pódium. Ahí lo veis. En tercera posición, Joe Matsula. Es que no puede faltar. El entrenador del mejor equipo de la NBA en temporada regular. La verdad que ha hecho de los dos Celtics un equipo poderosísimo en ataque y poderosísimo en defensa, ¿no? Ha sabido encontrarle, por fin, un hueco a Porzingis en un engranaje en la NBA, ¿no? Me parece que es de todo mérito meterlo aquí, básicamente porque el balance de victorias y derrotas es brutal. Chris Finch, entrenador de Minnesota Timberwolves, lo pongo en la segunda posición. Pues es que ha conseguido lo que parecía la temporada pasada imposible, ¿no? Hacer de estos Minnesota Timberwolves un equipo que funcione, la mejor defensa de la NBA. Lo mismo que ha encontrado un caje Matsula para Porzingis, pues aquí hemos visto el encaje de Rudy Gobert, jefe de la mejor defensa de la NBA, como os digo, el equipo que menos puntos ha encajado. Y luego encima haciendo crecer muy bien el proyecto, ¿no? Creo que ha sido muy inteligente, ha sabido en Brooklyn muy bien a los jugadores. El equipo tiene una identidad y eso al final es muy importante. Militazo del señor Chris Finch con los Minnesota Timberwolves y mi ganador, el señor Mark Dijknold, el entrenador de Oklahoma City Thunder. Lo de este señor es absolutamente brutal, poder ganar la conferencia oeste con un equipo tan joven. Creo que es el equipo, el segundo equipo más joven de toda la NBA. Ha superado todas las expectativas en cuanto a objetivos. El año pasado ni siquiera pudieron meterse en playoffs, pues es que es muy grande lo que ha hecho este hombre. Yo creo que, sobre todo, hay dos cosas que me gustan mucho de él. La química que ha conseguido en su equipo. Aquí todo el mundo se lleva estupendamente bien. Todo el mundo puede salir a jugar y no lo notas, ¿no? Es increíble. Sí, Sai es la estrella, pero ha habido partidos incluso que sin Sai han plantado muy bien, muy bien cara, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de Dijknold y es por la que le doy el premio es porque no tiene una rotación predeterminada. Os hablo muchas veces de esto de las previas. Soy muy pesado, lo sé. Pero es que si tú te enfrentas a un equipo que juega de una manera que te puede hacer daño, tienes que intentar cambiar las cosas. Y eso Mark Dijknold sí que lo hace. Juega mucho con su banquillo. Nunca están los minutos claros que va a jugar cada jugador. Según el rival, te hace una cosa o te hace otra. Y eso yo le doy muchísimo mérito. Y luego pienso que ha sido clave la explosión de Sai, ¿no? Yo nunca, nunca vi a Sai como una superestrella de la NBA, sobre todo cuando llegó a Oklahoma o cuando estaba jugando en Los Ángeles Clippers y este señor lo ha conseguido. Lo ha convertido en una estrella. Es el jefe, capitán general de ojo, el mejor equipo o uno de los mejores equipos de la conferencia este. Mérito tremendo lo que ha hecho este señor con los Thunder. Todo el mundo implicadísimo. Y de momento bien, amiguetes. Yo creo que nada cantoso. Vamos ya con el jugador más mejorado. Aquí tenéis mi pódium, Tyrese Maxi en la tercera posición. Sí, Jesús, ¿qué haces poniéndote ahí, Maxi, en la tercera posición? Sacrilegio. Bueno, Maxi me va a perdonar. Seguro el año pasado ya promediaba más de 20 puntos por partido. Este año está en casi 26. Lo sé, es una superestrella de la NBA. Un all-star. Pero tampoco es una mejora tan exagerada, ¿no? En cuanto a números. Y luego los porcentajes de acierto en el tiro son incluso peores. O sea, que no me parece mal tener ahí a Maxi en esa tercera posición. En la segunda, tengo un chaval, yo creo que del que no se ha hablado nada esta temporada. Y está en casi 10 puntos más por partido que el anterior. Está en sus mejores registros de puntos. Sus mejores registros de asistencias. 5,1 asistencias. 19 puntos. 4,6 rebotes. Sus mejores registros de rebotes. Es que sus mejores registros en cuanto a porcentajes de acierto en el tiro. 44,4. Los mejores registros en cuanto a porcentajes de acierto en el triple. 37,8. Es que este señor claramente se merece estar en el pódium del jugador más mejorado, ¿no? Me podéis decir, ¿por qué no está Sengun? Sengun ha jugado 62 partidos. No puedo poner a Sengun porque la NBA solo premia a aquellos que hayan participado en al menos 65 partidos. Por lo tanto, Sengun queda fuera de la disputa. Y en el primer lugar, de nuevo, un jugador de Oklahoma. Vuelvo a premiar el temporadón de Oklahoma City Thunder. Yo nunca esperé la irrupción de Jalen Williams. Entiéndaseme la irrupción de Jalen Williams como segunda espada de unos Thunder que pueden ser el mejor equipo de la Conferencia Oeste perfectamente, ¿no? Está promediando 5,4 puntos más que la temporada pasada. Está promediando más de 19 puntos. Su mejora desde el triple es tremenda. De un 35 ha pasado a un 43%. Yo, la verdad, el techo no sé dónde está. Cuatro rebotes, 4,6 asistencias. En general, en el tiro, un 53,9. Apareciendo cuando tiene que aparecer, ejerciendo como base, ejerciendo como ala pivot, pegándose con los más grandes cuando no está Shai asumiendo el mando. Su impacto ha sido tremendo y va más allá de los números. Y es por eso que, para mí, Jalen Williams es el jugador más mejorado de la temporada. Y voy con un premio que es bastante raruno de dar. Me voy con el premio al jugador más clutch. Ahí veis mi podio. Pongo a Stephen Curry, a Demar de Roussan, Nikola Jokic. Yo creo que Curry, sobre todo por lo que vimos a principio de temporada, me he fijado mucho en este premio en los jugadores más productivos en los últimos cinco minutos. Jugadores que han ganado más partidos también, que han perdido menos. Jugadores que las bolas calientes van a por ellas. No sé si sorprenderé poniendo a Nikola Jokic en primera posición. Demar de Roussan está claro. También tiene que ser segundo. Es un jugador que cuando es los minutos finales, sus compañeros es que le dan la bola de manera exagerada. Y la verdad es que siempre cumple. No pongo a Darren Fox, por ejemplo. Creo que no ha sido tan clutch como la temporada pasada. Es un premio demasiado subjetivo y en el que me he centrado mucho en los números, las estadísticas. Ahora os muestro por qué he puesto al señor Nikola Jokic como jugador más clutch. Y sé que puede sorprender un poco que de este premio a Nikola Jokic, pues es que con los datos en la mano, es que yo creo que sí que es el mejor. Un 57,5% en el tiro, en situaciones de clutch. Bastantes más de las que podría parecer. Porque puedes pensar que Demar ha tenido muchos partidos fáciles y que no hay momento clutch. Pero sí, han sido un total de 35 partidos, de los cuales ha ganado 23, un 65%. Y hace más asistencias y rebotes que ningún otro jugador de la NBA con el mismo volumen de partidos. Así que para mí, amiguetes, el jugador más clutch de la temporada es Nikola Jokic. Y un premio que siempre te da mucho caché ganarlo. Me voy con el rookie del año. Aquí tenéis mi podio. Gana Wictor en Banjama. Obviamente, ¿no? Madre mía, qué coloso, chavales. Seguido por Chet Holgren, Brandon Miller es tercero. Voy a empezar hablando de Brandon Miller. La verdad que su temporada ha estado muy bien. Más de 17 puntos por partido, 4,3 rebotes. Los porcentajes de acierto en el tiro son muy buenos. 44%, 37,3 desde el triple. Este chaval ha mostrado muchas cositas. Con la boca cerrada, la verdad, yo pensaba que era un tipo más flipao. Me ha gustado. Sobre todo desde la lesión de la Melo Ball, pues apareció más, ¿no? Para acompañar a Mike Bridges en la anotación. Chet Holgren, otro jugador de Oklahoma. Es tremendo la temporada de los Thunder. Pero es que, claro, ¿cómo no vamos a poner a Chet Holgren? Si es que incluso al principio de temporada, los dos primeros meses, hablábamos de que era el rookie del año, ¿no? Por encima de Wem Van Yama. Sus números han sido muy buenos. 16,6 puntos, 7,9 rebotes, 2,5 asistencias, 2,3 tapones. Vaya dos jugadores se nos vienen. Vaya duelo el que vamos a vivir en los próximos años entre Chet Holgren y Wem Van Yama. Mucho mérito que haya estado en las habladurías para competir contra el coloso, contra Wem Van Yama. Chavales, qué locura. Temporada de menos a más. Increíble lo de este señor. Ahora analizamos mejor sus datos. Jugador ya, franquicia y referencia de los San Antonio Spos en su primer año. Es que ha sido el todo de este equipo. Es que es increíble lo que hemos visto con este chaval. Es que ver a un tipo de 2,20 hacer las cosas que ha hecho, llevar a los jugadores estrella al límite, es que me quedo sin palabras, la verdad. Ha sido líder entre los rookies en promedios de puntos, 21,3, rebotes, 10,7, robos, 1,3 y tapones, 3,6. Además ha añadido por partido 3,9 asistencias. Lo he dicho, es una temporada tremenda, una temporada en la que este señor nos demuestra no tener techo. ¿Cuál es el techo de Wem Van Yama? Pues deseando ya que llegue la próxima temporada para ver qué nos ofrece. Pero ya os digo, creo que vamos a disfrutar mucho en los próximos años con el gigante francés. Y vamos con más premios. Nos acercamos al final, amigos. Voy ya con el mejor defensor de la temporada regular. Mi premio al mejor defensor de la temporada regular. Ahí veis el pódium. Derrick White en la tercera posición. Anthony Davis en la segunda. Lidera Rudy Gobert. Otra vez un premio para mí muy centrado en temas estadísticas. Derrick White es uno de los mejores defensores perimetrales. Teníamos que premiar el papelón de los Boston Celtics. Os tengo que decir una cosa. Iba a poner a Kristaps Forzingis. Pero Forzingis no ha jugado los partidos que se necesitan para poder optar a los premios. Así que he decidido por Derrick White. Incluso por encima de Drew Holiday o Jalen Brown, que también han estado muy bien. Es que en este equipo hasta cuatro tipos pueden entrarte en la mejor defensa. Pero creo que este chaval es un auténtico bregador. Sus porcentajes en defensa perimetral son tremendos. También por dentro, en media distancia. Es tremendo el papelón que ha hecho Derrick White. Que encima en ataque también te aparece cuando tiene que aparecer. Por supuesto, Anthony Davis. Es que tengo que ponerlo segundo. ¿Qué sería de los Lakers, amigos, sin Anthony Davis? Es que uno de los jugadores que menos permite debajo del aro, uno de los jugadores que menos permite en la media distancia, es que te condiciona absolutamente los partidos. Le tienen que lanzar mucho de tres a Lakers porque muchas veces se ven intimidados por dentro los jugadores contrarios. Es uno de los tipos que más tapones ha puesto esta temporada por detrás de Wembañama. Y gana, amigos, Rudy Gobert, otro gigante francés. Tú verás sus números ahí. No es el que más rebotes ni el que más tapones, pero sí te condiciona los partidos. El capitán general de la mejor defensa de la NBA. Lo dicho, amiguetes, pieza clave de la defensa más regular. Esta temporada solo han encajado 106 puntos por partido. Los Minnesota Timberwolves. Por fin tenemos a varios equipos por debajo de los 110 puntos encajados. Pues uno de ellos es Minnesota, lo dicho, te condiciona mucho, permite solo un 43,1% en tiros a canasta a los jugadores que defiende. Cierto que defiende más cerca del aro, ¿no? Pero al final un 43,1% es poquísimo, ¿no? Muy, muy, muy poco. Es un tipo que te condiciona, insisto, mucho. Segundo en rebotes, 12,8%. Y top 6 en tapones, 2,1%. Temporadón el de Rudy Gobert. La verdad que, aun siendo un bocazas, yo me alegro de estas cosas. Debes resucitar, ¿no? Así carreras, ¿no? Y jugadores tan defenestrados, pues oye, que vuelvan a tener su punto de impacto. Y llegó el momento, chavales. De momento, ¿qué tal? ¿Bien? Decidme que sí, porfa. Venga. Si no, en los comentarios, ya sabéis, podéis decirme lo que queráis, que tengo el paraguas, ¿eh? ¿De acuerdo? También dejad vuestro like, ¿eh? No olvidéis de dejar like en el vídeo. Me voy ya con el podium al MVP, chavales. Me voy ya por el MVP. Aquí lo tenéis. En tercera posición, Sy Gilgius Alexander. Qué temporadón el suyo. Más de 30 puntos liderando al equipo, pues que lucha por ser el mejor del oeste. Es que es tremendo, de verdad. Tengo que volver a premiar a alguien de Oklahoma. Me ha dado mucha pena no meter ahí a Tatum. La verdad, lo he pensado hasta el último momento, pero no puedo pasar por alto una temporada en la que Sy ha promediado más de 30 puntos, 5,6 asistencias. Porcentajes de acierto en el tiro tremendos del 53,6, perdón. 35,8 desde el triple, cuando nunca ha sido un jugador muy bueno desde el triple. Lo he dicho, es un temporada en el suyo, 53,6% de acierto en el tiro, jugándose todo lo que se juega. Nikola Jokic, perdóname, perdóname, Nikola Jokic. Gigante serbio, discúlpame, de verdad. Tu temporada es brutal. Son 26,5 puntos, 12,3 rebotes, 9 asistencias, 58,2% de acierto en el tiro. El año pasado estaban más de un 63, lo recuerdo. Pero te has topado con alguien que es muy bueno, que se llama Luka Doncic y que sigue mejorando y mejorando y mejorando sus registros temporada tras temporada. He pensado mucho el premio, la verdad. O sea, dejadme en comentarios, de verdad, si creéis que es injusto que gane cualquier otra persona que no sea Nikola Jokic el MVP. Pero es que yo, de verdad, pienso que la temporada de Luka Doncic ha sido brutal. Y aquí os desgloso un poco, porque creo que Luka Doncic es mi MVP. Vamos, el MVP a temporada regular. Es que tiene un impacto directo en el rendimiento de su equipo. Es que cuando no está, se va todo. Es el todo de Dallas Mavericks, la verdad. Hemos hablado aquí muchas veces si hace mejores o poderes a sus compañeros. No lo sé. Lo que sí que sé es que les hace ganar. Es el máximo anotador de la temporada regular. Los lo he dicho, 33,9 puntos. Ahí veis sus promedios, 33,9 puntos. Nunca había hecho tantos puntos, pero tampoco asistencias. 9,8 asistencias. El balance de victoria de derrotas es muy bueno. Ha finalizado la temporada de manera muy, muy buena. La verdad, yo creo que ese sprint final le hace para mí llevarse el MVP. Es cierto que puede estar condicionado porque Jokic ya se ha llevado no sé cuántos MVPs. Puede ser que indirectamente también me influya. Pero no me parece en absoluto injusto darle el MVP a Luka Doncic. Su temporada es tremenda. Y ojo, no ha terminado. Veremos hasta dónde lleva a los Dallas Mavericks en los playoffs. Y hasta aquí mi reparto de premios en temporada regular. Recojo mi paraguas, amigos, o no. Me lo dejo puesto, por si acaso. Porque espero que comentéis mucho. Comentadme mucho. Yo lo tengo puesto. Podéis decir lo que os dé la gana. Jesús, eres el peor. ¿Por qué das a Donchich? Jesús, eres el mejor. ¿Por qué has puesto a Daignold? Jesús, lo que os dé la gana. Chavales, por favor, dejad vuestro like. Seguid suscribiéndoos. Y yo vuelvo con la última previa de temporada regular mañana domingo. Chao. Chao.